bienvenidos a un mami la cocina si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna receta hoy vamos a hacer una tarta de fran chocolate blanco y galletas esta tarta gusta tanto a niños como a mayores es muy sencilla de hacer y con ingredientes que todos podemos tener en casa así que tomar nota de los ingredientes y vamos a comenzar del litro de leche he reservado una taza para disolver los sobres de franin el resto de leche vamos a ponerla a calentar le vamos a añadir la cáscara de naranja que ya está lavada cuando rompa a hervir cortamos el fuego retiramos la cáscara de naranja le añadimos el azúcar y el chocolate blanco vamos a mezclar muy bien hasta que el chocolate y la azúcar se disuelvan le vamos a añadir el franin que teníamos disuelto en la leche lo hemos tejido al fuego muy suavecito moviéndolo continuamente para que no se pegue y como veréis ya está espesando yo lo dejo hasta el punto que hierve cuando rompe a hervir apago por fuego ha empezado a hervir y ya lo he cortado así que voy a retirarlo del fuego lo primero que voy a hacer va a ser coger del franin dos cajos y reservarlos para más tarde lo voy a guardar en una taza en un bol he puesto la galleta troceada vamos a añadirle la mezcla vamos a mezclarlo todo muy bien vamos a dejar que repose aquí de 3 a 5 minutos pasado los 5 minutos vamos a echar nuestro flanin con las galletas en un morde vamos a alisarlo vamos a coger el flan que reservamos al principio y vamos a echárselo encima vamos a alisarlo vale ahora vamos a ponerle el coco por encima vamos a meterla en la nevera de 5 a 6 horas vamos a meterla en la nevera de 5 a 6 horas ya está cuajado ahora solo nos falta cortarlo y disfrutarlo espero que os guste y que esta tarta evoque recuerdos de tu infancia y te animes a hacerla nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y y